Gracias a la vinculación con los diferentes presidentes comunales, con el Foro de los Ríos especialmente, y con CEDAP se pudo dar este encuentro a través de la Cancillería Argentina con inversionistas extranjeros, en este caso franceses, que han venido a la región. Lo que nosotros queremos es poder acercar a la Cancillería y vincular a aquellos que tengan proyectos, puedan ingresarlos al BAPIP, que es el nombre del Banco de Proyectos de Inversión, y estos proyectos que se suben a Internet por medio de la Cancillería, poder hacer una vinculación para que los puedan presentar en el extranjero o cuando vengan misiones, como en este caso una misión francesa, puedan tener contacto directo con los inversores para poder desarrollar sus proyectos productivos. Los interesados entonces es simplemente ingresar a la página para poder obtener más información. Sí, eso sería lo ideal y una vez ahí, digamos, tienen asistencia de la Cancillería para ver cómo se hace, tienen asesoramiento, traducciones, o sea, en ese aspecto se les brinda todo el apoyo institucional. ¿Cómo se desarrolló la misión hasta el momento? Bueno, hasta el momento creo que es una misión que se puede definir como exitosa, exitosa en varias áreas, una de ellas es el área de educación, la cual han tenido una vinculación muy productiva con diferentes escuelas y establecimientos, se habló incluso de hacer intercambios de ambos lados, intercambios bilaterales, eso es muy bueno sobre todo para un área que está fomentando la producción de viñedos, realmente el conocimiento, el know-how, como se dice, es fundamental para desarrollarlo y esa vinculación es muy importante. Pero más allá de eso, hay quienes dentro del área tienen proyectos puntuales y ellos se están conectando en forma directa con los inversionistas para poder desarrollarlos. Se habló con gente que tiene proyectos de lavanda, otros que sí tienen viñedos, y bueno, se está trabajando en diferentes áreas, se hicieron reuniones en forma directa con traductores, así que yo creo que todos están muy contentos y creo que este es un primer paso para seguir hacia adelante.